Hola chicos, ¿cómo están? Su servidora aquí a Leon Barber. El día de hoy voy a mostrarles un poquito cómo vamos a realizar un desvanecido y cómo quitar un poquito la línea de la navaja, cómo nos cuesta trabajo e ir puliendo ciertos detalles. Cualquier duda o pregunta, háganme la parte aquí abajo y yo les estaré resolviendo todo. ¿Vale chicos? Entonces vamos a darle. Déjenme modificar porque me estoy viendo por acá y hay que vernos para el otro lado. ¿Vale? Entonces vamos ahorita a realizar este desvanecido. Los saludo a todos. Espero que tengan un excelente día, un excelente tarde, que estén ahorita en su casa o los que están en su trabajo, un saludo. Ahorita les voy a comentar un poquito qué es lo que estoy haciendo porque les quiero mostrar cómo realizar un desvanecido pero como los que van empezando mostrarles un poquito cómo quitar esa línea que a veces nos cuesta con la navaja o cómo desvanecer estos detalles. Entonces vayas agregando chicos para iniciar esto que es 100% en vivo a todo color para que lo vean y visualicen un poquito ahora sí lo que vamos a realizar. Y otra cosa chicos, igual compartan todas mis redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok como yaLeónBarber. Y también igual manden estrellitas, abracitos, besitos. Yo acepto de todo para que sigamos teniendo más contenido de ahora sí que les pueda funcionar y les pueda servir. Déjenme, vamos iniciando, vamos a darle. Y vamos a darle. Vale chicos, bueno, vamos a empezar con nuestra máquina. Ya le había iniciado con esta, con la máquina Babyliss. Bueno, aquí si pueden fijar, tenemos las tres tonalidades, lo que es claro, gris y oscuro. Claro, gris, oscuro. Aquí pase un número cero, aquí pase un número uno y aquí todavía no quito los excesos, pero normalmente vamos pasando cero, uno y dos. ¿Vale? Como se fijan, siempre les he comentado que mínimo tenemos que dar espacio mínimo de un dedo, mínimo de un dedo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que se nos deje desvanecer. Ahorita les voy a mostrar por qué es importante dar este espacio, ¿va? Esto es para principiantes, para tú que vas iniciando y te está costando mucho trabajo realizar un desvanecido. Aquí, este es tu momento, este es tu lugar, esta es la ubicación donde vas a poder aprender un poquito más. ¿Vale? Y si tienen dudas, pregúntenme sin miedo, mándenme al igual, compartan mis redes sociales, ya saben, pongan estrellitas, clic, todo, y aquí estoy para servirles. Vamos a empezar. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Primero, utilicé mi máquina, puede ser cualquier tipo de clipper, con la número cero, ¿va? Con la número cero. Si tienen dudas o cualquier detalle de video, igual comentenme, chicos. Y con la número cero. Hasta aquí llegó, se fijan, mi línea. Después de la cero, pasé la número uno. Uno. Este es un desvanecido. Nada más que quiero igual aclarar los detalles de cómo desvanecer esta línea que les cuesta trabajo. Esto es de la media. Y lo que es cuando utilizan navaja o utilizan la afeitadora. Entonces, pasamos la uno. Bueno, ahora, del acero, ¿qué voy a hacer, Jan? ¿Qué me recomiendas? Bueno, es un tip que yo manejo. Eso es, este, que a mí me ha servido mucho. Muchos hacen esto. Tras. Marcan la máquina hacia abajo. Pero, ¿qué pasa? Si tú eres principiante y vas iniciando, hay veces que muchos no sabemos calibrar las cuchillas. Si se fijan, una cuchilla tiene que estar más arriba y una más abajo. Entonces, cuando no saben, al hacer esto, puedes llegar a cortar o a raspar la piel. Y si cometes ese detalle, pues, ¿estás de acuerdo que una raspadura, una cortadura, no se la vas a poder quitar? Entonces, yo lo que puedo recomendar es que siempre hagan esto. De abajo hacia arriba. Vámonos. Y si se fijan, le estoy dando el mismo dedo por debajo. ¿Sí? Igual su orejita. Tengo mucho cuidado, con mucho amor. Darle. Disculpen el ruido, 100% en vivo. Ustedes saben que aquí se escucha de todo. ¿Va? Y seguimos puliendo. Bueno, esto me va a facilitar, uno, no cortarle. Y dos, conectar lo que es mi trimer hacia arriba a mi nivel cero. ¿Sí? O lo que es el 3-0 que le llaman, conectarlo. Y lo hacemos aquí abajo. ¿Vale? Si se fijan, aquí se llevan a marcar una pequeña sombra, una pequeña línea. ¿Yo cómo la puedo quitar? Una. Pueden agarrar con la mitad de su cuchilla. Ir haciendo este movimiento de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para quitar y terminar de conectar, porque lo estoy haciendo de abajo hacia arriba, como tipo cuchareo. Esto me permite que termine de pulir un poquito más. ¿Va? Un ejemplo, lo voy a hacer con otra mano. Va a salir la máquina. Seguimos puliendo. Igual chicos, sigan en mis redes, ya saben, compartan para más material. ¿Cualquier duda? O lo que quieran, a ver, pónganmelo aquí abajo. Y si me quieren también, si me aman, si me adoran también y si me odian también. ¿Vale? Bueno. Entonces, seguimos puliendo y hasta aquí llegamos y ya quedó limpio. ¿Va? Ahora, de aquí abajo, está mocoso el valle, déjame moquear. Va. De aquí abajo voy a pasar la navaja. No llores, amigo. Sí te voy a dejar guapo. Entonces, de aquí hacia abajo. Voy a pasar mi máquina, ahora sí, hacia abajo. Pero ojo, pongo mi dedo, ¿qué? ¿Cómo se llama este dedo, bye? Ay, 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 ay. Índice, vale. El índice lo voy a poner aquí para no, ¿qué? No raspar. No recarguen tanto la cuchilla, muchachos, porque eso también provoca que acá me los anden cortando todos irritados, todos raspados. Esto es para que se facilite pasar más la, ahora sí que la afeitadora o la navaja y no tenga problemas de cortar. ¿Vale? Bien, listo, pero suave. Siempre pongo mi dedo y suavecito hacia abajo con la mugs. Que es mucha más, ¿verdad? Muy bien. Así mero, ¿vale? Y luego siempre importante que les he dicho que pues que sacudan. Siempre sacudan a su cliente, siempre me lo tienen bien mugroso. Siempre hay que sacudirlo. ¿Listo? Hasta aquí estamos bien. Bueno, miren, ahora voy a pasar aquí mi afeitadora o mi navaja. Siempre es todo lo que me dicen, ya han como quito la navaja. Ya han como quito la línea de la afeitadora. Voy a bajarlos un poquito. Dice, bye, yes, yes. José, qué guapo el vice y para que vea, está bien chulo el morro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy a, ahora sí que a, a, a no cortarlo, no irritarlo? ¿Cómo preparo la piel? Muchos agarran y en seco y órale. Y se siente el responsón, no. Siempre les he dicho, pueden ver en todos los tutoriales que hemos realizado. Hay que hidratar un poquito la piel con poquita agua. ¿Sí? Si tú ya quieres hacer un ritual de afeitado, le puedes poner este poquita agua caliente. Y con eso se le va a abrir más sus poritos. Y ahora sí que no lo vas a lastimar, ¿va? Ahora le vamos a poner su lubricante. Ahora sí que de la marca que tú desees. Pero, siempre que sea, fíjense, transparente. ¿Para qué? Para que me deje visualizar lo que estoy realizando. Hay muchos que ya son verdes, amarillos, rojos, azules. Y a veces no dejas ni visualizar lo que estoy haciendo. Este es como azul, pero sí es transparente. Entonces, siempre recomiendo que los deje visualizar. Ahora, ¿cómo voy a afeitar? Ojo. Muchos. Cuando vamos iniciando. A ver, bye. Siempre hacemos esto. Fíjense, qué diferencia hay entre una cosa y otra. Estiro piel a un ángulo de 10 a 30 grados. Hacia abajo. Suave. ¿Ven que marca línea? No. ¿Por qué? Porque lo que hago es primero. Bueno, si pueden ver aquí. Es hacia adentro un poco de presión. Y suave. ¿Para qué? Pero, bueno. Mejor dicho al revés, perdón. No meto tanto presión al principio. Y ahora sí. Para cortar. ¿Esto para qué es? Para que no marque mi línea. Si tú agarras y haces esto. Fíjate. Aquí está una línea marcada. ¿Va? Entonces, seguimos. Bueno, un ejemplo lo voy a hacer con amor. Siempre hay que estirar la piel. Si yo afeito de arriba hacia abajo. Pues, ahora sí que estiro hacia arriba. Ahora y listo. Y suavecito. Y sin irritar la piel de mi cliente. Ahora. Aquí está esta línea. Esto es porque presioné mucho. Aquí no hubo tanta presión. Y pueden ver la diferencia. Ahorita les voy a explicar cómo quitar esta línea. Ahora, vámonos a la de la afeitadora. ¡Ojo! Vámonos. ¿Qué pasa si yo tomo mi afeitadora hermosa y sexy? Y hago esto. Van a ver. De este lado. Quiero que lo vean. Y adentro. Hacia afuera. No marca línea. ¿Se fijan? Y lo hago con mucho, mucho que amor. ¿Por qué? Porque ustedes lo hacen muy fuerte. Fíjense. Esto lo voy a hacer para que se vea un poquito más. De este lado. Ahí está. ¿Se fijan? Se va degradando el cabello. Sí se va haciendo el desvanecido. A que si yo hago esto. Fíjense. ¡Vámonos! Así. Fíjense. ¿Qué pasa? Meto mucha presión. Y miren. ¿Va? Ahorita yo voy y le voy a arreglar el corte. Nada más quiero que ustedes visualicen. ¿Qué sucede cuando ustedes presionan? Cuando presionen demasiado o con la navaja o con la afeitadora. ¿Qué va a pasar? Va a quedar esta línea bien chida. Si yo lo hago suave. ¿Se fijaron con la navaja? ¿Cómo quedó la diferencia del degradado? A que si yo lo hago con la afeitadora suavemente. Entonces aquí ya quedó una línea. Y aquí quedó una línea. ¿Con qué puedo quitar? La de la navaja. Vámonos. Sacudan al cliente siempre. ¿Va? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya saben ustedes. Aquí estoy para resolverles lo que quieran. ¿Va? Ahora. Si quiero quitarle la línea. Lo que voy a hacer. Bueno. Lo voy a hacer con la misma máquina. Hay dos opciones. Una. Agarrar mi máquina. Y hacerlo de arriba hacia. Bajo. Pero suave. Y listo. Miren. Eso es todo. Pero suavecito. No lo raspen tanto. ¿Por qué? Porque si no pueden irritar. La piel. Aquí está. Ya lo quité. ¿Sí? Solamente es. De abajo hacia. Viva. Y eso es todo. Que igual. La de la afeitadora. Pueden hacer. Hay dos opciones. Hay de dos sopas. Una. Que pase mi afeitadora. Aquí está la línea. Bueno. Aquí voy a marcar un poquito más la línea. Para que vean. Aquí está. ¿Va? Hay de dos sopas. Una. Que agarren su misma afeitadora. Y que lo hagan de arriba hacia. Abajo. Miren. Ahí está. Quiero que vean. Esta parte. De arriba hacia abajo. Estiro un poquito la piel. Un poquitín. Y ahí está. Si no se quitara. Que tendría que hacerlo. Un poquito también de. Lado. Y listo. ¿Se ven? Esa es una forma rápida. Esto es para que. Es para que no irriten la piel del cliente. Hay veces que. Irrita mucho la. La piel. Y aquí se trata de lo menos que irriten. Porque cuando. ¿Qué pasa. Bye. Cuando te ponen. Alcohol. A mi querido. Bye. Le pusieron un alcoholito. Del sesenta. ¿Y qué? Del veintiocho. Treinta. Ay no. Bueno. Suave. Ahora. Si no. Si les cuesta trabajo. Hacer esa técnica. Pues vuelvo otra vez. Con mi trimmer. Con mi trimmer. Ya. Y abajo. Hacia arriba. Si. Pero se fijan. Que estaría lastimando mucho la piel. Por eso a veces dicen. Es que esta niña no se quita. No se quita. ¿Qué hago? Y están ahí. Tras. 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 Pues no. Vamos a hacerlo suave. 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 ¿Se fijan? Ahí está. Pero suavecito. Con amor. Si ves que. Te cuesta trabajo. Pues ya nada más. Lo hago mejor con la. Afeitadora. Que a mí sí me gusta mejor. Esta opción. Porque mire. Todavía limpia un poquito más. A que si yo fuera directamente. Con la pura. Trimer. ¿Vale chicos? Ahora. Ahorita no. No lo voy a pulir bien. Nada más quería que vieran. Las diferencias. Ahora. Esto. Esto era cero. Y esto era uno. ¿Qué pasa? Ustedes cuando van iniciando. Y esto es un error. Que nos ha pasado a todos los barberos. Nadie puede decir. Yo soy perfecto. Yo soy el mejor. Yo soy el más frigón. Todos siempre tenemos. Algún error. ¿Vale? Siempre cuando voy a. A cortar. Hay que sacudir nuestra. Máquina. Porque un pequeñito. Ve yo. Aquí. Puede hacer mucho la. Diferencia. Ahora. Aquí pasa el a uno. ¿Qué pasa? Paso la media. Chin. Chonchan. Ya me subí. ¿Va? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Esto y te vuelves a subir. Y te subes. Y te subes. Y te subes. ¿Va? ¿Qué puedo recomendar? Aquí está una marca. Voy a hacerlo acá. Vamos a hacer. Es. No es hacia adentro. ¿Se fijaron? Yo aquí. Metí. Mi máquina. Y luego. Abarqué más espacio. Nada más es sobre la pura línea. ¿Cómo les recomiendo? Aquí es cero y uno. ¿Va? Entonces. ¿Qué pasa? Hago esto mejor. Con la pura esquina. Y es muy diferente. Se fijan. A que yo marque. Aquí se marcó otra línea. A que yo lo haga con la mitad de la. Cuchilla. Hice un ejemplo. Aquí ya me subí un poquito. ¿Qué puedo hacer para quitar la línea? Bajo poquito. Y empiezo a limpiar. Y sigo bajando. Hasta donde llegué a la cero. Pero se fijan. Le doy puros besitos. Yo le llamo los besitos. Le doy puros besitos. Bye. Es muy diferente. Que haga esto. A que le deje aquí un hoyo. A mi bye. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo recomiendo? Para quitar estas líneas. Para mí. Ir de más grande. Ir bajando poco a poco. Poco a poco. Y así. Van a poder checar la diferencia. Vale chicos. Espero les sirva este material. Es algo rapidito. Este. Es. Ahora sí que. 100% educativo. Educativo. Espero les guste. Si quieren más material. Más videos. Compartan mis redes sociales. Instagram. YouTube. Facebook. TikTok. Todas mis redes. Para que. Este. Ahora sí que este grupo crezca. Este grupo de ya. León Barber. Se fijan. Ya tenemos mejor calidad. Ya cambiamos. Hasta de look. Este. ¿Para qué? Pues para estar al 100% con ustedes. Pongan estrellitas. Pónganle me gusta. Síganme. Y. Pues cualquier cosa que quieran saber. Pónganme acá. En la parte que abajo. Yo les resuelvo todo. Les digo todo. 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 ¿Vale? Entonces. Despídete mocoso. Adiós. Adiós. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos chicos. Que tengan excelente día. Compartan. Adiós.